Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron, vete con los demás Na, 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 los demás Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos Na, 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 azules como el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Y empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Pregúntale, ¿y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Es un ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si duele Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Me sienta bien ese vestido feliz Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor me llamas para decirme que te engaña que ya de vuestro amor no queda nada que se buscó otro nido que abandonó tu casa que te faltan caricias por las mañanas me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y sales a la calle buscando amor y sales a la calle buscando amor Me miras Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonríe a mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe besos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que viven en la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol 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 Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que unan sus voces y lleguen al sol 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 Ella le esperará Hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque solo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que buscó el amor Que buscó el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá Ella le dirá Que siente amor Solo por él Él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará Ella planchará Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque solo existe para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Que siente amor Solo por él Él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? En la misma cama soñará Ella y él Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Que siente amor Solo por él Él murmurará Y él Él también Ella con él 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 Música El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Música El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, Música El amor es un paraguas para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Música Cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Música 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 Te quiero, te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol, ¡Gracias por ver! 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 Y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño, se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos, tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa, y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, ni creo en ti. A ti, que tienes algo que decir, y estás callada. A ti, que empiezas a vivir, y a ti, que no te queda nada. Mujer, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, a ti, mujer, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, a ti, mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti, que tienes algo que decir, y estás callada. A ti, que te negaron el amor, y estás cansada. A ti, que empiezas a vivir, y a ti, que no te queda nada. A ti, quiero escribirte hoy mi carta. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor, es mejor, por amor. Por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor, es más fácil sufrir la soledad. Por amor, es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosas las manos si hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo. Con amor, con amor, con amor. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosos los besos si hay amor. Amén Dime por qué la gente no sonríe, por qué las armas en las manos, por qué los hombres malheridos, dime, dime, por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezarás. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué nos has dejado solos, dime, dime, por qué las manos inactivas, por qué el mendigo de la calle, por qué las bombas irradiativas, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezarás. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime por qué la gente no sonríe, por qué las almas en las manos, por qué los hombres malheridos, dime, dime, por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos, dime, 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 por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué los has dejado solos, dime, dime, por qué las manos inactivas, como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy, a ti, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad, a ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas, y que suspiras por mí, como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo, ese gorrión, se han quedado mudos esos nidos, de golondrina, y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy, a ti, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad, a ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas, y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi balcón, el reloj se escucha, como siempre, en el comedor, estos días grises del otoño, me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad, a ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas, y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos, cuando me ves abrazarla así, yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé que tienes niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma Yo sé muy bien que te has sentido feliz Sentada junto a mi hoguera Dejando tu primavera pasar Y sé también, lo mucho que me has querido Y alguna vez he sentido dolor Yo sé que tienes celos de mi tarra Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla Yo sé que tienes, niña, herida el alma No puede ser Mi adolescencia pasó Dormida está como un niño Entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame y vive tus quince años Yo te prometo soñarlos Adiós Yo te prometo Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando me haya ido Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Y si estás cansada de sentirte sola piénsame Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Y si estás cansada de sentirte sola piénsame Llegó desde muy lejos hasta el valle Llegó desde muy lejos hasta el valle En la rocío y perezosas dormían las violetas En la ribera de chupos amarillos Plantó en aquel rincón un sauce y un ciprés Y en una sombra fresca un avellano En los ribazos lirios y azucenas Y en el patio naranjo Vistió con mil geranios los balcones Y en la puerta un rosal de rosas blancas Y se vistió su traje de domingo Y se sentó a esperarla Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Ella llegaría Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente El sol en el sendero Y se durmió pensando en ella Junto al fuego Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente El sol en el sendero Y se durmió pensando en ella Junto al fuego Pasó la primavera y el verano Las lluvias Las lluvias del otoño Y el invierno La nieve en las montañas Entró tímidamente y sin permiso El sol por las ventanas Crecía hierbabuena en el camino Seguía en su rincón Seguía en su rincón En sauce y en ciprés Y en esa sombra fresca En avellano En los ribazos lirios y azucenas Y en el patio naranjo Aromas de geranio Aromas de geranio Aromas de geranio en los balcones Y en la puerta el rosal de rosas nuevas Volvió a vestir su traje de domingo En cada primavera Pensando que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente El sol en el sendero Y envejeció Pensando en ella Junto al fuego Pensando que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente El sol en el sendero Y envejeció Pensando en ella Junto al fuego Junto al fuego Pensaba que en cualquier momento Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente El sol en el sendero Y envejeció Pensando en ella Junto al fuego 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 Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy Si no pensara tanto en ella Y mantendría la mirada en ti Si no la viera siempre a ella Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida Solo son para dos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente Con algo transparente Hermoso y frágil Como es el amor No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres mariposa Tú eres mariposa La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Navidad Es navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mano Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Marinero Mira la estrella pasar Marinero 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 Haz en tu barca un altar Marinero Marinero Porque llegó Navidad Marinero Marinero Haz en tu barca un altar Marinero 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 Porque llegó Navidad Noches blancas De hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante 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 Deja tu alforja llenar Caminante 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 Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para atrestarte la paz Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, hace en tu barca un altar Déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad Maridades Música Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de poder cantarte todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Cada primavera que se va Me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí A pesar del tiempo Aunque me divierta menos escuchar un cuento Y a veces me pregunto si en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Hoy dices que sí Mañana dudas y me haces temblar Hoy vuelas al sol Mañana lloras en la oscuridad Cómo te burlas de mí Cómo te burlas de mí Hoy quieres hablar Mañana callas y me haces sufrir Hoy eres verdad Hoy eres verdad Mañana vuelves de nuevo a mentir Cómo te burlas de mí Cómo te burlas de mí ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! Que me elevas hasta las nubes Y me clavas en el silencio ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! Que me pones dos alas blancas Y me escapo a volar contigo ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! Hoy voy a cambiar Voy a olvidarme en un minuto de ti Hoy, una vez más Hoy, una vez más Voy a intentar escaparme otra vez ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! Que me elevas hasta las nubes Y me clavas en el silencio ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! Que me pones dos alas blancas Y me escapo a volar contigo ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! Que me elevas hasta las nubes Y me clavas en el silencio ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! Que me pones dos alas blancas Y me escapo a volar contigo ¡Ay corazón, qué difícil creer en ti! 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 Hoy me sorprendo leyendo la página oso del diario El Mundo Miércoles 7 de octubre del 92 Y me pregunto si es la soledad O la necesidad de comunicación o la necesidad de comunicación a un juego Lo que provoca tal situación y leen Soy una alma condenada a vivir entre esperanzas varias El amor me ha besado dos veces en forma imposible No sé bien si olvidar de una vez o intentarlo de nuevo Solo sé que deseo querer y sentirme querida Si la vez algún día pasar, cuéntale que la quiero Besala de mi parte y dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca Y percibo el auido del mar en su pecho callado Firmar sus cortos mensajes princesas, bondesas, bucaneros del mar En esa página 8 de Dacidao, 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 Dacidao Y me pregunto si es la soledad O la necesidad de comunicación a un juego Lo que provoca tal situación y leo Chica de veinticinco desea contacto con chicos Que les gusta el deporte, la música, el campo y el cine Vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana Cuéntame que se siente en la piel cuando el sol te acaricia Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida Fantasía será para todos mi nombre de guerra Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida Firmar sus cortos mensajes princesas, bondesas, bucaneros del mar En esa página 8 de Dacidao, 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 Dacidao Si la ves algún día pasar cuéntale que la quiero Bésala de mi parte y dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca Y percibo el auñido del mar en su pecho callado Y que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa He encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Por fin gente maravillosa Por fin gente maravillosa Porque con los sueños me pareu Pega con los suerte de los besos Lo oprimente de las Pia con tu mi apartamento Adiéndite de mi por mi Pia con tu paz Quiero tener un sueño nuevo cada día, quiero tener el fuerte abrazo de la vida Quiero tener un verso para cantar y al aire, quiero tener una razón para morir por alguien Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mi Y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor Quiero tener las manos llenas de ternura, quiero tener la risa blanca de la espuma Quiero tener un cuento para contarle a un niño, quiero tener un sitio al sol donde vivir contigo Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mi Y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor Quiero tener la dulce calma del que espera, quiero tener la puerta abierta del que llega Quiero una mano amiga, para curarme el alma, quiero tener una canción para ponerle alas Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mi Y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos, cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo Cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño Pensando en ti, cuántas noches vacías, cuántas noches vacías, cuántas noches vacías, cuántas noches vacías Pensando en ti, y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Cuántas veces en sueños me he escapado contigo Cuántas veces mis labios han gritado Te quiero Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido Cuántas noches vacías, cuántas noches vacías Cuántas noches vacías, cuántas noches vacías, cómo un niño perdido Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad te miro y te sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos que llega del olvido hasta mi propia voz y araña mi pasado sin pedir perdón Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad te miro y te sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí pensando en ti pensando en ti tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel Pero tal vez era un muchacho nada más Y el humo aquel entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción De los Vigil y su reloj Pasa un minuto de las diez y sobre él Se agita un mundo de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini, viste cimarrón Y mientras vuela es un pequeño superman Un campeón que perderá Para enseñar una lección, me quedará Como un anuncio de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Fúmate un Valboro, tómate un Martini, viste cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, muela por Iberia Nueva York Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal Prefiero un campo de hierba mojada, a un campo de batalla que huele a soledad Prefiero la luz del sol, al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de palomas Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad Prefiero ser temeroso, a ser temido, ser lluvia, a ser estío, ser campo, a ser ciudad Prefiero ser noche clara de luna, a ser la noche oscura que mata de ansiedad Prefiero la luz del sol, al negro de una mirada Prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños Prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de palomas Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad Prefiero ser caminante, a ser camino, ser libre, a ser esclavo, ser beso, a ser puñal Prefiero un campo de hierba mojada, a un campo de batalla, que huele a soledad Prefiero la luz del sol, al negro de una mirada Prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños Prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de palomas Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad 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 Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Escúchame, yo también tuve quince años, escúchame, se me escaparon de las manos y ya lo ves. Estoy rozando los cuarenta, pero he buscado unos minutos para ti. Puedes decir que no, que tus problemas no me importan, pero no es verdad. Yo fui también así, rebelde como tú. Tienes un presente, vívelo, eres el futuro y creo en ti. Eres la respuesta y la consecuencia del amor. Tienes el fuego, cuídate de él, cuídate. Tienes unas manos que llenar, tienes un espacio que cubrir. Tienes mil preguntas, la respuesta vive solo en mí. Tienes un sueño, acarícialo, ve tras él. Escúchame, yo también tuve quince años, escúchame, se me escaparon tantos sueños. Y ya lo ves, no estás a tiempo de intentarlo, hay tantas cosas que despiertan para ti. Puedes decir que no, que en el esfuerzo no hay futuro, pero no es verdad. Yo fui también así, rebelde como tú. Tienes tantas cosas que aprende, tienes mil estrellas sobre ti. Abre la ventana, hoy la luna brilla para ti. Eres la respuesta y la consecuencia del amor. Tienes el fuego, cuídate de él, cuídate. No te vayas nunca. Sería una noche sin estrellas. Sería un camino entre tinieblas y se derrumbarán a mi vida si te vas. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti, me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti. No te vayas nunca. Sería un camino equivocado. Sería un recuerdo, seré un recuerdo emocionado entre los brazos de la duda si te vas. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Me perderé una flor en un jarrón por ti, me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Me perderé una flor en un jarrón por ti, me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti. Como ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando jugaban. Hacer castillos en un jarrón por ti. Hacer castillos en la arena y una cabaña en aquel árbol del jardín. chapoteando en un jarrón, chapoteando en el agua, chapoteando en el agua, de los charcos formados por la lluvia, pasando el tiempo sin prisas. Como ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando lloraban en su primer día de escuela y en su primer castigo sin televisión. Como ha volado el tiempo, de su primer paseo en bicicleta por esas calles desiertas. Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana, a descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara. Como ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando jugaban. Hacer volar esas cometas por ese cielo azul con nubes de algodón, librando mil batallas, con la nieve cuajada del invierno, llenando el aire de fiesta. Un día le dirán adiós a todos, llenarán de sueños su equipaje, tendrán su libertad para vivirla y toda una aventura por delante. Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana, a descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara. De resucitarse con la niña cuando amanezca, dirán adiós a la inocencia cuando amanezca su mañana, como ha pasado el tiempo.